Pregunta 63 del congresista Elías Ábalos al presidente del Consejo de Ministros. ¿Por qué razón hasta la fecha el señor presidente del Consejo de Ministros no ha previsto que el Ministerio del Interior exija a la Dirección General de la Policía Nacional del Perú el cumplimiento de la resolución directoral 10.13.2012 Dirgen EMG de fecha 8 de noviembre de 2012 que ha determinado la creación de una comisión multidisciplinaria conformada por cuatro generales, siete coroneles y dos comandantes de la Policía Nacional del Perú encargada de determinar las jurisdicciones policiales de la División Policial de Cañete, Comisaría PNP San Vicente de Cañete y Comisaría Sectorial de Chincha, Comisaría PNP de Grocio Prado entre los kilómetros 145 y 179 de la carretera Panamericana Sur, siendo que incluso a la fecha han ocurrido hechos lamentables que han puesto en riesgo la vida y la integridad física de los pobladores que habitan esa zona sin permitir que la Policía Nacional de Grocio Prado, Chincha, tome acciones rápidas en estos casos, debiendo esperar los pobladores del centro poblado Nuevo Ayacucho distante a solo 10 kilómetros de Chincha el mismo que fue creado por las autoridades de la región Ica, más de 20 minutos para que llegue la Policía de Cañete, 40 kilómetros de distancia aproximadamente habiendo fallecido varias personas, porque la Policía Nacional se lleva a la población de Chincha a los hospitales de Cañete, a 40 kilómetros Bien, tiene la palabra el Presidente del Consejo de Ministros Sí, señor Presidente, si usted lo estima pertinente, para que pueda intervenir el Ministro del Interior para dar respuesta a esta pregunta Muy bien, señor Ministro del Interior Gracias, señor Presidente Se trata, Presidente, de un incidente generado por una resolución directoral de la Dirección General de Policía que cambió la jurisdicción policial entre la División Policial de Cañete y la Comisaría Sectorial de Chincha Para resolver esa situación, en tanto generó un conflicto social entre pobladores y autoridades de Cañete y de Chincha el sector Presidente conformó una comisión a través de la resolución directoral 10-13-2012 en noviembre del año pasado Esta comisión, integrado por el alto mando de la Policía tiene hasta ahora el propósito de resolver esa jurisdicción policial que delimite la intervención entre la autoridad policial en Cañete y la de Chincha Ciertamente es un tema que está pendiente Los considerandos de esa resolución que crea esta comisión reflejan el conflicto Se dice que sin perjuicio del conflicto territorial histórico que tienen ambas provincias que esta decisión se adoptará al margen de la decisión que resuelva o que adopte la Dirección Técnica de Demarcación Territorial de la Presidencia y Consejo de Ministros porque ese es un tema territorial y lo nuestro es una demarcación estrictamente policial que, Presidente, hay que decirlo, no necesariamente una jurisdicción policial coincide con la demarcación territorial Esperamos que en las próximas semanas, Presidente, esta decisión, esta situación se resuelva se ha retrasado en razón a la reestructuración de los mandos policiales que se adoptaron entre enero y febrero es un tema sensible pero habrá alguna decisión que, reitero, resuelva la competencia policial entre la División Policial de Cañete y la Comisaría Sectorial de Chincha En tanto, la autoridad policial está interviniendo de un modo general sin tomar ninguna partida sino tomando la acción que mejor corresponda a la circunstancia o la policía de Cañete o la policía de Chincha Gracias, Presidente